Los ojitos en China, esa chori sale y arregla el clima Habla español o latino, me pregunto si bailas como camino Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un charrito para las animas El botellero y la dijo, todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo, baby, saco esas perras pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que usar You got Chaser Doctor My brother said, he's a highway Don't know, baby ¡Muchas gracias! Wow, ya están diciendo Baby, saca a esa perra a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Hey, ella calladitas, no es de frontear La baby es exclusive, no está fácil de buquear Wow Un sacista de estar en el culo, cabrón Se te contó y la pierde de pata Se quieren ir a vacilar Cállate los ojos, me la tienen que pagar Hey, hey, tu rezo está flugando y la está yendo quebrado Siempre compro las pelas, lo que en ti Se quieren ir a vacilar Cállate los ojos, me la tienen que pagar Hey, 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 hey Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Porque yo vengo a ser más de una noche Hey Yo sé todo lo que me dio Aquí mucha temilla, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa nada Y ya bajamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención Nos peleamos esta canción, después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé, esta noche bebé me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te dejes que tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser maturanos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas Depare en la cabeza y te sueltas Depare en la cabeza y tú te sueltas Pero estoy pendiente de ti Los frenos de Tampula, moto full de gasolina Diga pistas dos climas llegan Con el agua y ti me despercho Que rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te detesto Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuegamos El party es más cabrón si tú te sueltas